Hola, de nuevo con vosotros. Soy Manuel Montes y os presento algunas de las noticias aparecidas en el portal noticiasdelaciencia.com. Os invitamos a comentarlas y a suscribiros al canal. Por vez primera se han captado rayos X emitidos desde el planeta Urano. Urano es el séptimo planeta desde el Sol. Tiene cuatro veces el diámetro de la Tierra y posee dos conjuntos de anillos alrededor de su ecuador. Por la orientación de su eje de rotación, y a diferencia de todos los demás planetas de nuestro sistema solar, está tumbado en vez de erguido, en el sentido de que dicho eje está en posición horizontal en vez de vertical, con respecto al plano de su órbita. Esta situación inusual hace, por ejemplo, que un polo de Urano esté encargado al Sol durante el invierno. Para estudiar este lejano y frío planeta, que está compuesto casi por completo de hidrógeno y helio, los astrónomos dependen de observaciones realizadas desde telescopios espaciales como el Chandra y el Hubble. En un nuevo estudio, unos investigadores han reanalizado a fondo observaciones de Urano realizadas por el telescopio espacial Chandra de la NASA en 2002 y luego de nuevo en 2017. Y han encontrado claras señales de una detección de rayos X en la primera observación y un posible fogonazo de rayos X en las obtenidas 15 años después. ¿Qué puede hacer que Urano imita rayos X? La respuesta más probable, el Sol. Pero hay indicios de que existe al menos otra fuente de rayos X. Una posibilidad es que los anillos de Urano produzcan ellos mismos rayos X, como ocurre con los anillos de Saturno. Urano está rodeado de partículas cargadas, como electrones y protones, en su entorno espacial cercano. Si estas partículas energéticas colisionan con los anillos, podrían hacer que estos brillaran con rayos X. El qubit es el bloque de construcción de la computación cuántica, análogo al bit de los ordenadores clásicos. Para poder realizar cálculos sin errores, es probable que los ordenadores cuánticos del futuro necesiten como mínimo algunos millones de qubits. Un nuevo estudio, realizado por un equipo del University College de Londres, sugiere que estas computadoras cuánticas podrían fabricarse con chips de silicio de calidad industrial, utilizando los procesos de fabricación existentes, en vez de adoptar otros nuevos y componentes exóticos. Para el estudio, los investigadores lograron la precisión suficiente para aislar y medir el estado cuántico de un solo electrón, el qubit, en un transistor de silicio fabricado con una tecnología CMOS, similar a la que se utiliza para fabricar los chips de los procesadores informáticos. Además, se comprobó que el spin del electrón permanecía estable durante un periodo de hasta 9 segundos. Los experimentos se realizaron en un laboratorio a baja temperatura. Durante la operación, los chips deben mantenerse en estado refrigerado, enfriados a una fracción de grado por encima del cero absoluto. El siguiente paso en esta línea de investigación es comprobar cómo un conjunto de qubits puede interactuar para realizar operaciones de lógica cuántica. Una computadora cuántica aprovecha leyes de la física que normalmente solo se ven a nivel atómico y subatómico. Los ordenadores cuánticos podrían ser más potentes que las supercomputadoras actuales y ser capaces de realizar cálculos complejos que de otro modo serían prácticamente imposibles. Los casos de fraude alimentario en carne y pescado, como la sustitución de carne de vacuno por carne de caballo y etiquetar filetes de pescado barato como si fuesen de pescado de primera calidad y caro, han llevado a mucha gente a desconfiar de la veracidad del etiquetado de productos cárnicos y pesqueros. Y no es para menos, ya que, sumados, estos casos representan una estafa a los consumidores que solo en Estados Unidos, sin contar los de otros países, es del orden de miles de millones de dólares al año. Y lo que es más importante, el etiquetado incorrecto de los productos puede causar problemas de salud a las personas con alergias alimentarias. Para combatir la adulteración de alimentos, las autoridades llevan a cabo inspecciones de estos y otros productos, pero no siempre logran detectar los fraudes. Un equipo de la Universidad de Texas ha desarrollado el MassSpecPen, un pequeño dispositivo de mano con forma parecida a la de un bolígrafo, que extrae suavemente los compuestos de la superficie de un material en cuestión de segundos y los analiza en un espectrómetro de masas. El equipo quiso comprobar si este dispositivo podía detectar rápida y eficazmente el fraude en filetes y productos triturados de carne y pescado. Los investigadores utilizaron el MassSpecPen para examinar la composición molecular de la carne de vacuno alimentado con grano, la del alimentado con pasto, la carne de pollo, la de cerdo, la de cordero, la de venado y cinco especies comunes de pescado. Habitual todo ello en tiendas de comestibles. El proceso completo duró 15 segundos y permitió determinar qué tipo de carne se había examinado. Los depredadores no siempre recurren a la estrategia del ataque directo. Un buen ejemplo de ello ha sido descubierto ahora en una especie marina que primero seduce sexualmente y luego mata a presas que no son de su especie ni tan siquiera se le parecen anatómicamente. Los caracoles cónicos son gasterópodos que cazan gusanos y según revela un nuevo estudio realizado en la Universidad de Utah, cuando acechan a sus presas utilizan un conjunto de sustancias. Estas sustancias imitan los efectos de las feromonas de los gusanos marinos y llevan a estos a un frenesí sexual, lo que facilita que los caracoles los atraigan fuera de sus escondites y así puedan atraparlos y devorarlos. Los caracoles cónicos utilizan un diente en forma de arpón en el extremo de su probóstide para inyectar veneno en la presa, paralizándola al instante. A continuación introducen lentamente al animal inmovilizado en su boca. En este nuevo estudio, los científicos investigaron al Conos imperiales, una especie de caracol cónico que caza principalmente gusanos de la especie Platinaris dumerili. El equipo de investigación descubrió que el Conos imperiales produce sustancias químicas que imitan muy bien a las feromonas que desencadenan la actividad sexual en esos gusanos. Los investigadores creen que el caracol cónico expone al gusano a sus falsas feromonas, con lo que es más fácil lograr que salga de su escondite. Luego, al igual que otros caracoles cónicos, arpone al gusano y le inyecta un veneno a base de péptidos. Por último, se lo lleva a la boca y comienza a devorarlo.